El nombre de estudiantes me ha dado cuenta de que me acabo de... Tenía nomás la letra, pero no la estudiaba. Y le puse... Felicidades a los novios. ¡Felicidades a los novios! ¡Gracias, gracias! Y a pedirle a los novios... Que no vayan a olvidar... Ese día tan dichoso... Que llegaron al altar... Prometiendo ser fieles... Jurando a pie del altar... Felicidades a los novios... Que encuentren en su camino... Pidiéndole a Dios... Así le piden adiós... Sus padres y sus padrinos... Y que se hable enfermamente... Con ese mismo cariño... Que vivan, vivan los novios... Que ya encasados están... Le daremos el abrazo... El abrazo de amistad... Y brindaremos con ellos... Y por su felicidad... Y por su felicidad... Y brindaremos con ellos... Y por su felicidad... Este día es de alegría... Para todo el familiar... Porque el matrimonio nuevo... Ingresa a la sociedad... Donde serán muy felices... Amándose más y más... Amándose más y más... El Padre eterno a los novios... De rodillas los mostró... Y después de ser perdonados... Por la mano del Señor... Y los huyó para siempre... Con su santa bendición... Que vivan, vivan los novios... Que ya encasados están... Le daremos el abrazo... El abrazo de amistad... Y brindaremos con ellos... Y por su felicidad... Y brindaremos con ellos... Y por su felicidad... Y brindaremos con ellos... Y por su felicidad... Y por su felicidad... Que coman y se beban la noche...